Hola. Los pimientos son una excelente opción para una buena salud cognitiva. Te cuento algunas de sus propiedades. Vitaminas. Los pimientos son ricos en vitaminas C y E, las cuales tienen efectos antioxidantes y pueden ayudar a prevenir el daño celular en el cerebro. Carotenoides. Los pimientos también contienen carotenoides como la luteína y la ceaxantina, que han demostrado mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Capsaicina. La capsaicina es el compuesto responsable del picante en los pimientos y se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas. Estos efectos pueden ayudar a proteger el cerebro y mejorar su función cognitiva. Bajos en calorías. Los pimientos son bajos en calorías y grasas saturadas, lo que los hace una excelente opción para una dieta saludable. Al mantener un peso saludable, puedes reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que pueden afectar la salud cognitiva. En resumen, los pimientos son una excelente opción para una buena salud cognitiva gracias a su alto contenido de vitaminas, carotenoides y capsaicina. Además, su bajo contenido calórico los convierte en una opción saludable para la dieta en general. Asegúrate de incluirlos en tus comidas y disfrutar de sus beneficios para la salud.